Y tiene la textura del almidón de maíz, viste, entre las capitas, pero por ahora usaste harina. Claro, no. Lo que pasa es que ahora para estirarla usamos el almidón. Perfecto. Claro, como separador. Bien. Claro, para que no se peee entre capa y capa. Claro. ¿Ves como la masa? Eh, le da, le da, la masa. Parece que tiene una pelota de fútbol. Masa, masa, masa. Como las pelotitas que tiene en su chaqueta. ¡Qué caché! Ah, vio qué detalle. Sí, pelotitas de fútbol en su chaqueta. Muy bien, ¿eh? ¿Alcanzan a ver? ¿Los botones? Sí, son... Mis hijos, Luca y Joaquín, que juegan al fútbol. Ah, muy bien. ¿Para el año del mundial? ¿Son futbolero? Más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Más o menos. Sí. Bueno. De cada equipo, no sé si me acuerdo de un jugador. En realidad no soy tan. Me gusta. Me gusta mirar, soy de boca, ¿no? No me quiero mandar la parte, ¿no? Soy de boca. Y de... Acá estás con una de boca y dos de boca. Ah, somos todos de boca, entonces. Ojalá, tranquilo, tranquilo. ¿De qué se va a mandar? ¿Por qué? ¿De 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 qué golpe apareció, Carlita? Y somos de River. Y todas las copas. Acá somos de River. Delante de cámara. Atrás de cámara hay un par de... Hay un par de... Ahí está, ¿ven? Hay como uno más de boca. No, yo soy de boca también. Ah, bueno. A medida... Sé todo, todo. A medida que la voy golpeando así, va para adelante. Como que la voy a mastico. Gollando, ¿no? Es un golpecito salí ahí. Sí, ¿te acordás el nombre del que o quién te lo enseñó? No, la verdad que no. Ah, sí. En época de televisión en blanco y negro era más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, era un árabe. Sí. Se hacía la semana árabe y, bueno, venían de todos lados... Mirá. Venían árabe chef para enseñar a nosotros. Probablemente una de las masas más crocantes. Sí. No la más. Sí. Sí. Y también... Estuvimos convencidos con Isla. Claro. Sí, no, no, sí. Sí, sí, sí. Es una masa fantástica. Sí, sí. Es lo más grande que hay. Sí. Ahí le estás poniendo al midón. No, no, harina. Todavía hasta aquí sí. Ahora lo que estoy haciendo... Sí. Yo quiero que... Vean esto. A ver. Toquen un cachito a la masa para ver la fuerza. Hay un poco de fuerza. ¿Ven? Sí, hay fuerza. ¿Por qué? Porque se levantan. Hay elasticidad. Y es húmeda. Exacto. ¿Y cómo hacemos para que esa fuerza... Ahora, yo le voy a sacar esa fuerza. ¿Cómo? ¿Con qué? Con masaje. Ahí. Está contraída. Hacemos un masaje. Claro. Se relaja. Sí. Y no necesitas esperar darle el descanso. Pero yo siento que en eso que haces, la estás amasando más. La estás tensando más. De verdad. Tocala. Pará, tiene razón. Le sacó la cadena del gluten. Se la rompió toda. Sí, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Porque, digamos, dentro del... ¿Dentro del libro o vos la seguís manejando? Hago así esto. Ahí, ¿ven? Ahí. Es como despacito. Despacito. Porque ya redujo. Yo no lo puedo creer. Es increíble. Es como que el elástico ese interior lo redujiste a... No entiendo cómo pasó. Cortamos. Esto, potas, que es la primera vez que lo vemos. Mirá que han venido panaderos, ¿eh? Aquí lo voy a empezar a estirar. Aquí sí tengo el almidón, ¿sí? ¿Se estira con almidón? Claro, siempre vamos a tamizarlo para que no me queden grumitos. Perfecto. ¿Y por qué con almidón? Porque como es tan finito, me puede romper la masa. Bárbaro. ¿Por qué con almidón? Porque el almidón se desprende después de la masa. Bárbaro. La harina queda ahí, pegada. Perfecto. Entonces vos necesitas una masa muy tiernita, muy finita y al mismo tiempo creo que es... Bastante almidón abajo y bastante almidón arriba, ¿eh? Claro, porque después sale todo. No es una escolaridad. ¿Qué es la dosa en simultáneo o una... Ah, una sola. Sí, sí. O sea, siempre que enseño esto lo hago todo una arriba a la otra. Claro. Como así, una tapita. Mirá. Pero le quiero mostrar cómo hacerlo en forma individual. Mirá. ¿Ven? No dejó de hacer la masa, ¿eh? No lo puedo creer. Increíble. Es que le sacó la tensión con ese masaje. Y fue como un... Y tiene... ¿Por qué no te dedicas a ese masaje también? Tiene un éxito bárbaro. En un instante le sacaste todo. Tiene un poder especial con Goni. Impresionante. Se ríe Goni, qué grande. No, me río porque es la primera vez... La primera vez que estuve en tele hice esto. Espero que no sea la última, ¿no? No. No. Claro, ahí, mirá. Le pusiste almidón en el medio y estirás arriba y no se pega. Claro. Es espectacular. Cómo queda, por Dios, lo fina que es. No puedo creer que... Ahí. Entonces, voy agregando almidón. Así. Esa la hice ayer. Y le vas dando dobleces y bastante. Claro. Aquí tienen que tener cuidado cuando hacen el doblez de no bajarlo porque si no se revienta esta parte. Que no es la idea. Pero no se está pegando entre sí, o sea, cada una de esas cuatro capas hasta ahora... No, no, aparte no vamos tan con tantas... Con el palote tampoco. Que el palote se deslice solo prácticamente, ¿ven? Así. Qué habilidad, qué va. ¿Ven? Ahí. Y antes de volver a doblar, volvés a espolvorear con almidón. Ahí. Sí. Ahora, ¿ves un bolazo hacer esto casero? Sí, genial. Para hacer una parte, ¿no? Aparte, simple, rápido. No tenés ni que esperar a descansar la masa. No, no. De alguna manera se está desmitificando porque para mí esto siempre era comer... Sí, sí, sí. Aparte que usted tiene un talento muy natural y especial, mi querido amigo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que... No es una cosa que tenés que ser... No, vale decir que en las panaderías grandes se hacen, en las cuadras, espacios enormes. Sí, sí. Como si fuesen, no sé, cuadrados de dos por dos por dos por dos y se va estirando todo eso. Y se levanta y vuelve que es espectacular. Eso nos resultaba muy... Muy poquitos días apareció ahí en Twitter, no sé, en YouTube, qué sé yo. Un tipo, claro, a mano, sin palote, y la iba estirando así, y la iba estirando, y hacía la doble Verónica y parecía un torero con la capa. Y la estiró como de dos metros de circunferencia. Fantástico como lo hacía. Es increíble. Exacto. Bueno, aquí voy a ver cuánta doblece le di. Pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos años tiene ese plumero? Tiene años de trabajo eso, eh. Eso es una religia. Este está conmigo hace como 25 años. Qué lindo, lo amo. Qué lindo, Plumerito. Qué lindo, Plumerito. Recicla todo. Ahí ven. Ahí está. Ahí va, boludo. Dos. Fabuloso. Fabuloso. Tres. ¿Siempre el exceso sale? Siempre. Porque no se prende, no se pega. Obviamente se puede reutilizar. Claro. Y sí. Pero no se adhiere. Y ahí te das cuenta lo delgadito. Para nada. No, es un maestro. Es un genio. Es un espectáculo. Quiero darle un beso, no un aplauso. Yo también, yo también. Yo también. Muy bueno. Espectacular, hermano. Increíble. Ábrala, a ver. Aquí vamos a sacar todo el exceso. Es fantástico, Juan. Te encantó. Te encantó. La voy a hacer en casa, eh. La voy a hacer en casa, eh. Impresionante. Buenísima. Con eso vas a hacer la clava. A full. A full. Increíble. Impresionante. Pero mira. Mira, ¿dónde fue a parar? ¿Dónde fue si me eché? ¿Las pepas? No lo viste. Me vine como una abeja al panal, Calabrese. A la miel, porque estamos con un productor de miel, Ricardo Parra. Gracias por venir. Por favor, un placer estar acá. Te trajiste todo. Todo, Jimé. Vamos a hablar un poquito de todo. Desde la parte de cuando llega la abeja y arranca con la producción de miel, hasta al final sacar un frasquito. Bien, trajo todos los paneles. Vamos a desoper... Panales. Desopercular. Desopercular. Vamos a hacer todo el proceso de la miel. Centrifugar y van a salir los frascos de miel. Los frasquitos. Sí. Y después le vamos a preguntar a Ricardo, así que quedate ahí, porque queremos saber por qué hay diferentes colores de miel. Por qué se dice que hay miel de diferentes flores. Todo eso en un ratito acá en Cocineros Argentinos. Cala. Jiménez, súper interesante. Y seguramente parte de esa miel va a necesitar el querido Roberto Goni para hacer esos impresionantes bocadillos dulces que es el baclava. Con esa masa sensacional que él ya se enganchó y va a seguir estirando y haciendo más. Vamos a hacer una pequeña cortita pausa y volvemos. Porque Roberto nos va a volver a explicar el detalle y el paso a paso de la masa filo y la confección de los baclavas. Lo que no puede faltar jamás en tus recetas ricas, sanas y sabrosas es puré de tomates Bajio de la Huerta. Hoy vamos a cocinar unas terribles milanesas en la napolitana utilizando puré de tomate Bajio de la Huerta. Solo tomates frescos procesados con la más alta tecnología alimenticia. Bajio de la Huerta disponible en sus tres formatos bien prácticos. Pensado siempre para que tus comidas sean más ricas. Desde siempre, Bajio de la Huerta. Calidad para compartir. Naturaleza para disfrutar.